Ya tiene mucho tiempo que yo te estoy queriendo Y tú sin decidirte a entregarme tus besos Yo quisiera que fueras amable y cariñosa Para saber si es cierto que me amas de verdad Yo quisiera que fueras amable y cariñosa Para saber si es cierto que me amas de verdad Tú tienes la alegría que yo tanto he deseado Para vivir contento por siempre a tu lado Amor de mis amores, cariño de mi vida Por ti yo ando sufriendo pensando en ti no más Amor de mis amores, cariño de mi vida Por ti yo ando sufriendo pensando en ti no más Música Si comprende mi ruego ¿Pa' qué estás acabando mi vida y mi esperanza? ¿Por qué no sé hasta cuándo? Ya deja de tratarme como si fuera un niño Vendame tus caricias que tanto quiero yo Ya deja de tratarme como si fuera un niño Vendame tus caricias que tanto quiero yo Vendame tus caricias que tanto quiero yo Música Música Gracias por ver el video